En este vídeo vamos a hablar sobre el nuevo modelo de Mistral, Mistral Mixture of Experts, el mejor modelo de código abierto. Mistral es una empresa por antiguos empleados de Meta, que apuesta por modelos IA de código abierto, lo que es muy interesante. Y es que acaban de presentar hoy mismo Mistral Mixture of Experts, que es básicamente la tecnología que utiliza GPT-4, el modelo IA que no es de código abierto más potente en la actualidad. Es una arquitectura que combina la potencia de los modelos de aprendizaje automático con la flexibilidad de los sistemas de expertos. ¿Y qué es un modelo de mezcla de expertos? Pues un modelo de mezcla de expertos es un tipo de modelo de aprendizaje automático que combina las predicciones de varios modelos expertos. Cada modelo experto se especializa en un subconjunto del problema, es decir, de la pregunta. Y la mezcla de sus predicciones produce una predicción más precisa que la que podría producir cualquier modelo experto individual. Esta es la diferencia básicamente entre GPT-3.5 y GPT-4. Y os voy a enseñar la comparación técnica que han presentado sobre su nuevo modelo, comparándolo con Llama 2, la última IA de código abierto de Meta, y con GPT-3.5. Aquí lo tenemos, Mixture of Experts. Y como vemos, el artículo es de justamente el día de hoy, el 11 de diciembre. Entonces, ¿cómo funciona Mixture of Experts? Si bajamos, aquí tenemos información técnica interesante. Pero, ¿cómo funciona Mixture of Experts? Pues Mixture of Experts funciona combinando las predicciones de varios modelos de aprendizaje automático entrenados en diferentes conjuntos de datos. Podría haber un conjunto de datos entrenado en economía, otro en medicina, otro en política, otro en ingeniería, etc. Y todos combinados dan mejores respuestas que uno solo. La mezcla de las predicciones de estos modelos se realiza mediante un algoritmo de aprendizaje automático, que aprende a asignar pesos a cada modelo. Es decir, ciertos modelos tendrán más importancia que otros, según el tipo de pregunta. Es lógico, ya que si le hacemos una pregunta sobre medicina, queremos que el modelo entrenado en medicina tenga un peso mayor que los demás. Está muy bien porque lo hace más flexible y eficiente que otras sías. Así que, vamos a ver algunos datos de este reporte. Entonces, nos comenta que, básicamente, combinan 8 modelos diferentes con 7 billones de parámetros. Anteriormente, a finales de septiembre, habían lanzado su primer modelo y este modelo era un único modelo de 7 billones de parámetros. Básicamente, lo que venía a ser su competencia a GPT 3.5 en el momento. Y en septiembre, en las comparaciones, era peor. Ahora pues lo han mejorado y vemos que admite una ventana de contexto de hasta 32.000 tokens, que no está nada mal. Dice que funciona especialmente bien en inglés, francés, italiano, alemán y castellano, es decir, idiomas europeos y el inglés. Dicen que también es bastante bueno generando código, así que muy interesante esto. E incluso comentan que podría ser fine tuneado, es decir, para que tenga un conocimiento superior de diferentes aspectos. Bien, aquí tenemos una comparativa técnica de su rendimiento. Lo comparan con LLAMA2 y GPT 3.5, como os he comentado anteriormente. Y vemos que Mistral, Mixtor of Experts, supera LLAMA2 y GPT 3.5 en cuatro áreas. Que está muy bien, ¿no? Porque hay siete áreas, pues en cuatro lo supera. Muy interesante esto. Aquí lo vemos gráficamente. Y aquí pues también tenemos más pruebas, ¿no? Y aquí vemos que Mistral es básicamente el ganador en prácticamente todas las pruebas, porque las que aparece en negrita son en las que es el ganador. Vemos que Mistral es el ganador de nueve de las doce pruebas y que LLAMA2 es únicamente ganador de tres sobre estas doce pruebas. Y aquí tenemos el rendimiento técnico en diferentes idiomas. Nos comentan que el francés, el alemán, el castellano, el italiano y el inglés, que nos aparece aquí, son los idiomas con mayor rendimiento en este modelo. Bien, aquí nos dan más datos. Y aquí tenemos una parte interesante y es que nos podemos registrar para descargar el modelo desde su página oficial. Hay otro lugar donde también podemos descargarlo, que os lo voy a enseñar ahora mismo, pero esto es una manera muy cómoda de poder descargarlo. Y os recomiendo que os registréis en su página web. Así que le daríamos a registrarnos para poder descargar el modelo. Tendréis que iniciar sesión, como estáis viendo, o con Google o con Microsoft o con vuestro correo y contraseña. Yo os recomiendo utilizar algunas de estas dos opciones, con Google o Microsoft, ya que con un par de clics tendréis una cuenta creada. Es muy sencillo y muy cómodo y me gusta mucho utilizarlo. Yo lo suelo hacer con Google. Y una vez os habéis registrado o con Google o con Microsoft, o con vuestro correo, pues nos dice que ya estaremos en la lista de espera. Pero no hace falta descargarlo de esta manera. Y es que os voy a enseñar algo que también es bastante sorprendente y que sorprendió mucho a la comunidad. Y es que esta es la página oficial de Twitter, X, de la compañía Mistral AI. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Pues algo muy interesante y es que publican los modelos en formato Magnet, es decir, como torrents. Entonces, al ser de código abierto, esta es una muy buena manera de publicar estos modelos de SIA. Aquí vemos que tenemos los dos modelos. El primero que lo lanzaron el 27 de septiembre y este nuevo que fue lanzado el 8 de diciembre. Y para descargar esto, pues únicamente copiaríamos el enlace Magnet, que sería todo esto, y lo podríamos descargar utilizando una aplicación como por ejemplo WebTorrent, que también es de código abierto y es mi favorita para descargar torrents. Es esta que estás viendo ahora mismo en pantalla. Esta aplicación está disponible tanto en Windows como Mac OS. Así que para descargarla le haríamos a WebTorrent Desktop y seleccionaríamos en qué sistema operativo queremos descargarla. Puede ser en Mac, en Windows o también en Ubuntu. Uno os comenta aquí. También hice un vídeo sobre WebTorrent Desktop, así que te lo dejo también en la descripción del vídeo. Y bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser probar el modelo sin tener que descargarlo, ya que el modelo Mistral, Mister of Experts, pesa unos 90 gigas. Entonces entiendo que muchos de vosotros no querréis descargarlo. Y en lugar de ello, elijáis poder probarlo en páginas que ya lo tengan alojado y que dejen hablar con él. Una de ellas es Perplexity Labs. Perplexity tiene un navegador en el que tiene su propio chat GPT integrado. La verdad es que está muy bien y en este caso tiene el apartado de Playground. Playground lo que contiene son diferentes modelos. En este caso uno de ellos es el de Mixtral, Mixtral of Experts. Tenemos 8x7b y luego también tiene otros modelos de código abierto. Entonces aquí podemos probarlo y hacerle algunas preguntas. Y vamos a hacerle algunas preguntas, ¿no? Que sean dos o tres. Por curiosidad, ¿no? Vamos a hacerle esta pregunta. Vamos a preguntarle, ¿cómo jugar al ajedrez de forma óptima? Pues bueno, ya nos comenta aquí un montón de estrategias, conocimiento de las reglas, análisis de posiciones, planificación a largo plazo, flexibilidad, entendimiento y práctica. La verdad, una respuesta muy buena y muy interesante. Esto es un poco para que veáis su nivel de respuesta. Podemos preguntarle también, por ejemplo, ¿cómo controlar un robot para que realice una tarea compleja? A ver qué nos responde a esto. Pues ya nos dice los diferentes pasos que deberíamos de seguir. Definición de tarea, diseñar el sistema de control, programa del sistema de control, etcétera. No está mal, la verdad es que está bastante bien. Y a ver, vamos a hacerle alguna pregunta más relacionada con economía. ¿Cómo maximizar las ganancias en un mercado financiero? Vamos a ver alguna respuesta a esto. Pues bien, nos dice definir estrategia, investigar y analizar el mercado. Esto es muy importante. Diversificación, también. Tenemos punto positivo por esto. Gestionar el riesgo, seguir la estrategia y mantenerse informado. Pues me parece una respuesta muy correcta y muy interesante. Estas preguntas también las podéis hacer tanto a Llama2, por ejemplo, comparándolo desde la propia página web, como os he enseñado. Aquí, seleccionando Llama2 de 70 millones de parámetros. Y también la podéis probar con ChatGPT para ver qué resultados os gustan más. También, si queréis comparar el razonamiento y ver cuál es el modelo más inteligente, os recomiendo probar con problemas de programación o matemáticos, que son los mejores para ver objetivamente el nivel de razonamiento de estas máquinas. Y bien, dicho todo esto, en la descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Muchas gracias por ver este vídeo y, si te ha gustado, suscríbete a mi canal y dale like. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Chau.